El delegado de la Secretaría de Economía, Aristarco Cortés Martín, aseguró que la nueva planta de Audi mejorará los salarios en el estado de Puebla al pasar de dos salarios mínimos que en la actualidad percibe un trabajador en dicho sector hasta siete salarios mínimos, es decir, de 118 pesos con 16 centavos, tomando en cuenta que el salario mínimo es de 59 pesos con 08 centavos en Puebla hasta 413 pesos por día, cuyos parámetros son los que se manejan en la industria automotriz. Vienen nuevos proveedores, viene infraestructura para toda esa zona que está relativamente deprimida, es una zona más bien agrícola y bueno, ahí lo más importante es que los salarios pasan de un promedio de dos salarios mínimos a salarios mínimos de automotrices, que ya estamos hablando de cinco, seis, siete salarios mínimos. Eso es importante porque eso derrama económicamente a toda la región. En entrevista un día de que se dio a conocer la llegada de la nueva planta de Audi a San José Chiapá, el funcionario federal dijo que ya se trabaja en la realización de una serie de proyectos complementarios en dicha zona. De entrada comentó que de manera conjunta con la Universidad Autónoma de Puebla, se pretende establecer el centro de capacitación laboral más moderno del país, para lo cual se podrían destinar 15 millones de pesos. Asimismo dijo que se trabaja con el gobierno del estado para el establecimiento de parques industriales, al grado de que la administración de Felipe Calderón podría destinar alrededor de 60 millones de pesos. Para puntual informó Aarón Martínez.